¡Hola Blok! Bienvenidos a otro videito con tela aquí en el canal de los Oceano. Hoy les traigo un videito sobre cómo me preparo para las fiestas de mi pueblito. Este video me lo pidió una de ustedes hermosas porque ustedes también van a la feria de su pueblo y querían agarrar unas ideitas sobre cómo hacer tu maleta, qué llevar y cosas así. Así que yo les voy a enseñar cómo yo me preparo para irme de viaje a México. Así que no se hable más y hay que comenzar este video. Bueno chicos, hay que comenzar desde el principio haciendo maletas, planeando y todo. La verdad a mí me gusta empezar a comprar ropa para mi viaje como 3 o 4 meses antes porque la verdad no me gusta hacer mis compras al último. Porque no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasa que cuando hago compras al último minuto nunca, nunca, nunca hallo lo que estoy buscando. Así que me gusta hacer mis compras como con 3 o 4 meses de anticipación. Así que es algo que les recomiendo muchísimo. Así tienen mucho tiempo para planear sus outfits y para comprar cositas que se los olviden. Y bueno, ya que hice todas mis compras, me gusta probarme todo para que al final no haga así como que llegué a México y no me quedó algo. Así que me gusta probarme todo antes de irme. Así también, si algo no me quedó, pues puedo ir a la tienda de último momento y comprar algo nuevo. También otra cosa que me gusta hacer es tomarle fotos a todos mis outfits que me voy a poner. Así como ya hechos en outfits, me gusta tomarle fotos para así saber lo que ya tengo. Y por si necesito algo, nada más me meto a mi teléfono y busco a ver qué es lo que necesito, qué es lo que no tengo, qué es lo que tengo y así. Y también otra cosa que me gusta hacer es cuando empaco mis zapatos, me gusta meterlo en bolsitas para que así, si están sucios o algo, no ensucien lo demás. Cuando se trata de joyería, la verdad, no me gusta ponerme mucho. Así que la verdad no me llevo así como de más, nada más lo básico y necesario, lo que sé que me vaya a poner porque no me gusta llevar tantas cosas porque las aerolíneas ya son súper especiales y no te dejan llevar mucho peso. Así que llevo solo lo necesario. Miren quién me acaba de acompañar en este video. ¡Hola! Ella quiere ser parte del video también, miren. ¡Hola muñeca! Anda volviendo la cámara, no sé qué piensa que es. Bueno, vámonos de regreso a grabar. Igual con las bolsas, me gusta llevar una para el día y una para la noche. Así nada más llevo lo necesario. Bueno, para el día, para la noche y luego una bolsa para viajar. Otra cosa es que, bueno, básicamente me llevo un outfit para el día y un outfit para la noche, para todos los días. Así que para el día me gusta llevar algo que esté cute, pero a la vez sea súper a gusto porque la verdad caminamos mucho, bailamos, muchísimas cosas. Así que me gusta traer algo que esté a gusto. Y ya para la noche, algo más, no sé, ya decir, elegante, más de fiesta, un vestidito, una falda, cosas así. Voy a enseñarles tres outfits para el día y tres outfits para en la noche que me llevaría. Pero casi siempre me gusta llevar ropa que me guste en el momento. No sé, tal vez agregar algunas tendencias, usar los colores de la temporada, no sé. Cosas así. Creo que eso varía de persona en persona porque cada quien tiene un estilo diferente. Para los zapatos también me gusta ser súper básica, no llevar tanto. La verdad digo que no llevar tanto, pero casi siempre llevo más de lo normal. Pero bueno, me gusta llevar tan siquiera unos zapatos blancos o color piel y unos zapatos negros porque eso sé que me puedo poner con todo. Y ya, si hay unos zapatos que me gustaron en especial, pues unos más como loquitos, colores fosforescentes, no sé, algo fuera de lo normal. Para la noche y para el día, me gusta llevar zapatos también que estén a gusto, pero a lo mejor un taconcito bajito, no sé. Otra cosa que siempre trato de llevar es un fajo ya sea negro o blanco, algo que combine con todo. La verdad no soy muy de usar fajos, pero hay veces que los necesitas o a veces completan el outfit. Así que es muy, muy bueno traer unos uno o dos fajos. Si no es que te encanta usarlos y vas a llevar más. Algo también súper importante es llevar tan siquiera uno o dos outfits extras por si pasa un accidente o algo. Ya, eso es dos del día y dos de la noche extras. Si no quieres llevar tanto, pues uno del día y uno en la noche porque la verdad no sabes lo que vaya a pasar. A lo mejor te ensucias o a lo mejor ya llegando allá no te gusta cómo te quedó algo, no sé. Ya mencioné lo de las bolsas, pero otra cosa que quiero mencionar es que para en la noche me gusta llevar bolsitas chiquitas que solamente le quepa mi dinero, un lip gloss y mi teléfono porque la verdad no me gusta que me estorbe la bolsa y andas bailando, no quieres traer una bolsotota que te vaya a estorbar cuando andas bailando y cosas así. Cuando se trata de los productos para bañarte y todo eso, la verdad, si vas por poquito tiempo, te recomiendo llevar de los shampoos minis que irán como estos de Dove son lo suficientemente grandes para como unos tres o cuatro días y así no roba espacio ni peso de tu maleta y puedes llevar cosas que más necesites. Aunque obviamente necesitas shampoo, pero si vas por tres o cuatro días, obviamente no ocupas tanto. y si me gusta llevarlo en bolsitas así, transparentes, que sean como de plástico para que si se tira algo no se vaya a tirar en tu ropa, en tu maleta. Y para el maquillaje, esta bolsa ya se las he enseñado mucho. Bueno, ya se las enseñé. Este año me llevé esta, que me encanta. Ya les platiqué más de la historia en nuestros favoritos del mes de julio. Y sí, me encanta. Me encanta como tienen todos estos compartimentos y todos son como de plastiquito. Así, si se tira algo, no es un big deal, no se va a regar por donde quiera. Bueno, con lo demás que está aquí adentro sí, pero así como que no se va a salir y ensuciarte todas tus cosas que vas a traer en la maleta, como tu ropa. Y sí, como les mencioné, esta parte es mi parte favorita donde pone las brochas. Pero sí, esto es lo que recomiendo para llevar tu maquillaje. Otra cosa que jamás, jamás, jamás me falta es mi alaciadora. Yo la uso también para enchinarme el pelo, así que esta es súper importante ya sea que te vayas a alaciar el pelo o enchinarlo. Unos lentes también es súper importante para mis viajes de cuando voy a México. Casi siempre vamos en julio, así que hay muchísimo sol y unos lentes son muy importantes. Este año me llevé estos que ya se los había enseñado en un video de favoritos. Me encantaron. Y la verdad fue... Me llevé otros lentes también, pero la verdad estos fueron los únicos que usé los cuatro días que estuve allí. O otra cosa que creo que todos hacen, pero llevarte una bolsa de plástico así como súper grande como para la basura para echar toda tu ropa sucia y así cuando vayas de regreso a casa no vaya a quedar apestosa tu maleta para otros viajes. ¿Dónde voy de compras? La verdad no puedo decir un cierto lugar porque me gusta ir a donde quiera y la verdad no hay una tienda que tenga más... Bueno, yo creo H&M es la tienda donde más frecuentemente compro cosas. Pero aparte de esa, no sé, me gusta ir a donde quiera. La verdad sí me gusta algo de una tienda, no importa cuál sea, lo compro. Si me gusta, lo compro. Porque la verdad soy fanática del shopping y de la moda y de todo eso. Así que yo la verdad compro por donde quiera y algo que sí me gusta mucho es como, no sé, como personificar mi ropa. Así que me gusta mucho ir a las tiendas de segunda y buscar cosas diferentes. Así como que no veas mucho en las tiendas de, no sé, de departamento o en el mon. Cosas así. Me gusta buscar cosas diferentes y como agregarle un toque mío. ¿Saben? Y eso de tomar fotos también te ayuda como cuando vas a hacer tus compras de último minuto. A veces las puedes escribir como se te vayan ocurriendo o vayas viendo que ocupas algo. Pero también cuando estás en las tiendas puedes abrir tu álbum de ropa para fiestas 2017 y ves todos tus outfits y ya vas viendo si ocupas algo, si algo más puede combinar con ese outfit o si uno no te gusta tanto. Bueno, vlog, eso fue todo por el video de hoy. Espero y hayan disfrutado muchísimo, muchísimo este video. Si ustedes se empacan diferente para sus viajes, déjenmelo saber en los comentarios de abajo. Quisiera saber, no sé, como diferentes técnicas que tengan ustedes. X cosa. Pero bueno, eso fue todo por el video de hoy. espero y lo hayan disfrutado mucho. Como siempre, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Les voy a dejar todos los links aquí abajito en la caja de descripción para que vayan y nos sigan. Y también, si no lo han hecho, suscríbanse al canal para ver más videitos como esto. Y nos vemos para la semana que viene. Bye! Bye!